Decime la verdad, López. ¿Quiere que le diga la verdad? Totalmente, decime la verdad. Usted es un cobarde. ¿Un cobarde por qué? Usted es un cobarde. Porque este es el verdadero Gabriel Nilsen. Ay, no lo puedo parar, Dios santo. Vos sabés que en mis mayores pesadillas siempre pensé, Nilsen, que ibas a hacer el día que te descubrieran. Y nunca tuve respuesta. Y el día llegó, como en toda película. ¿Y sabés cuál es mi respuesta, López? ¿Cuál, señor? Esta. ¡No! ¡Ay, qué pelado maricón! ¡Adiós! 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 Ay, perdón, no sé, me vino como un baile de una baja depresión. Sí. Nada, porque... ¿Qué pasó? No sé, no sé, me distraje, tuve una pesadilla. Pensé algo que no le quiero decir. Y me desmaché. ¿De qué estábamos hablando? No me acuerdo. Estábamos hablando de esto, ¿se acuerda? ¿Eh? Ay, no, otra vez, no. Por favor, por favor. Cálmese, tranquilícese. ¿Qué le pasa? No, no, no. ¿Por qué lo tenés vos? ¿Cómo lo tenés vos? Es una larga historia. Era total, no me mató. No, venga para acá. Venga para acá, acá hay cosas. Venga para acá, no hace falta. Venga para acá, cálmese, cálmese. ¿Por qué estás riendo de mí, todo el mundo? No me estoy riendo. ¿Por qué? Porque soy pelado. Fui pelado. ¿Sabe lo que me costó eso? Sí. ¿Sabe pelo por pelo me lo puse? ¿Sabe lo que sufrí? ¿Sabe lo que duele el entendido? Qué dolor, me imagino. ¿Sabe las cosas que viví de chico? De los ocho años que estoy pelada. No, no me digas. ¿Sabe que yo tenía un encuentro con una chica? Entonces ella sentaba a un restaurante y yo tenía que quedar, pero luego lo paré para que no se vea la boya. Ella se levantaba así, va al baño y yo hablaba de acá. ¿Sabe lo que sufrimos los pelados? Me imagino, me imagino. Le pido mil disculpas, López. No se haga problema, señor Nielsen. Cálmese. No me puedo calmar. No me cambien. Son muchos años de terapia para asumir la alopecia. ¿Usted sabe lo que es? ¿Es la qué? La alopecia. La alopecia, no sé qué es. Nada, me quedé pelado, estoy muerto. Bueno, bueno, estamos hablando de otra cosa. No me cambies de tema, se lo pido, por favor. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo soy? Arráncamela. No. No, 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 no quiero, no quiero. Evíteme, no, déjese el ojo. Tira, quiero vivir así. No, no. Es que yo puedo sacarme la peluca. Lo que no podés vos es sacarte la peluca que tenés adentro, los sentimientos. No, no. Si tenés una peluca enorme. No, lo que a usted le molesta es que yo saque mi peluca de los sentimientos con otra persona. Con otra persona. Eso le molesta. Por favor, no lo nombres. ¿Qué tiene esa persona? Porque tiene todo el pelo, tiene todos los dientes, unas pestañas tremendas y yo no tengo nada. Yo me fui reconstruyendo. Peso por peso, ¿para qué para llegar a esto? No, no importa. Si usted me conociera un poco, se daría cuenta que a mí no me hubiese molestado salir con un pelado. ¡Te quiero mucho! Quédeme así. Yo te juro, me equivoqué. Me había equivocado durante muchos años. Quiero quedarme pelado. No, no hace falta. No hace falta porque usted no se mostró como verdaderamente es. Y eso es lo que a mí más me molesta. A mí también. ¡Pelado! ¡No me sigas pelado! Me vuelvo loca. A ver lo que te pasa. Ay, lo que te pasa. Carlos, ¿qué tal? No, no, ¿sabes qué? No quise interrumpir. No, está bien. No era nada importante. ¿Qué te parece? Vamos, no sé, champán, sushi. Ay, me encantó. Me encantó. Sí, me encantó. ¿Vamos a tu casa o la mía? ¿Vos pones las ideas o yo pongo la casa? La contraseña es disfrutar. Nuestro destino, compadre. ¿De qué te reís? No, ¿qué? Las ideas, la casa. Yo pongo las ideas o ponen la casa. ¿Quiere que vayamos a mi casa? No, no, no. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo le caes que tome mi DNI? Se enteró todo el mundo que salió en internet. Está mi foto así con la bocha. Por favor. Es adivino para mí. Le hace como unos brillitos así, ting, ting, en alguna parte de la cabeza. No tengo nada. Yo te pido, por favor, quiero renovar el DNI. Sí. Llama a Chape, al comisario, por favor, que renueve. Voy mañana a las ocho de la mañana, ayunas. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Que nadie toque mis cosas. ¿Qué querés por salir de acá, esperosa? Te amo. Sí, yo también. No, pero, pero, te amo. Nunca sentí más amor por nadie en mi vida. Yo, yo también, pero, pero somos diferentes, Axel. Bueno, pero terminemos con eso. Tenemos que estar juntos. Ví que, ¿de qué hablas? Lo dijiste vos. Somos, somos lo mismo, somos parte de lo mismo. Yo, yo, yo vine acá para aclararte cómo son las cosas, porque yo quería que vos lo sepas. Pero lo demás, todo sigue igual. Ay, bueno. Fue terrible. ¿Qué haces, mamá, levantada hasta ahora? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿A qué querés que me vaya? Si hubiéramos sabido que estaba tu mamá, hubiéramos comprado otra bandejita. No te preocupes, que mami ya se va a dormir. Ahí tenés todas las cosas para el suyo, si querés, adelantando. Ah, yo me encargo, yo pongo la mesa. Ahí está, perfecto. Es que, muchas cosas, te lo pido, por favor, andate a dormir. No, pero escúchame, yo estoy trabajando. No estás trabajando, estás jugando al solitario, así que te pido, por favor. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Las cartas dicen que hay algo de este tipo, que no está bien, que no me cierra, no me... Por favor, deja de boicotearme y ayudame. Bueno, yo te ayudo, ¿sí? Ahora, Prinit, sé, mi amor, qué churro. No, ¿eh? Bueno. Por favor, te lo pido. Todo listo. Sí, andate a dormir, por favor, andate a dormir. Sí, ah, todo listo. Esto es para vos. Ay, Carlos, ¿de dónde la sacaste? Me encontró ella a mí por la calle y me pidió que la ayudara a encontrarse con vos. Toma, ya tienes... No, Chancho, ¿por qué fuiste acá enfrente? Si te sentías mal, ¿para qué va? Basta, 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 basta. No me doles más, me duele la cabeza. Sí, déjala en paz. Bueno, perdóname, no te quiero ahorita. Yo creo que me quedé bien, vos. No, 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 no. ¿Vos estás descuenta que estás cansada, Jorge? Pará un poco. Vos tomate ese café. ¿Qué? ¿Qué haces? Goodbye, girls. Me voy. Ustedes, querida Ana, vas, hermano. Después de una gira extensa, por toda Europa, vuelve. ¡Vas, hermano! Extrañaba realmente el olor profundo de un zoológico deshabitado. Ese olor a que esto no me cierra por ningún lado. Este serpentario lo desarmo porque realmente tengo las bolas al plato. Así que tienen diez minutos y cuando haga rack, no queda nadie acá. Llévense las cosas lo antes posible. Afloja. Y predice Ana. Tomá este vasito de agua que te va a hacer bien. Haceme caso. Déjame solo. Dale tiempo, Axi. Es una nena chiquita en un envase de diosa. Mirá, un pequeño paquidermo necesita amor y cuidado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, las que quieran. Carajo, te dio el carné de opinólogo, de todo. Porque yo no te lo di. Hacé una cosa, andá, andá, viví tu vida, no sé, andá en kiosco, compráte una vida, viste, yo... Lo que pasa es que estoy un poco retirado yo del amor. A mí desde lo que me pasó con Héctor, que yo no... Nada, es como que necesito vivir la vida de los otros. Disculpame, Axi. Si yo alguna vez te caí muy pesado, sorry, no fue mi intención. Está bien. Está bien, no es como... Pero quiero estar solo. No entendiste nada, ¿no? Sí, entendí que me comí una patada en el culo, impresionante. Eso lo entendí. Axel, Vicky está muerta con vos. Y ahora que finalmente hablaron todo, dale tiempo y todo se va a dar naturalmente. Ay, Carlos, hacía tanto que... no la pasaba tan bien con un hombre. ¿Qué pasa? Con tus galanes, pretendientes, que te miman... Te lo pedo, por favor. No hablemos de mí, galanes. Ni de mis pretendientes. No hablemos de mí. No hablemos más, entonces. ¿No? Listo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es lo bueno del sushi? Que nos podemos ir al cuarto y nos enfríe. No me digas que nos podemos ir al cuarto. Ya. Ya. Vamos. Pero sin nada. Con esto. Señor, si se va a quedar a dormir acá, le hago el silloncito, le hago la camita en el sillón. No. Duerme, duerme conmigo. Yo me ofrezco, yo me ofrezco docito de peluche. Así me aprieta toda la noche y se duerme bien tranquilo con todo. Levantate, levantate. No me voy a levantar. Estúpida, levantate. No, señor. Estoy acá, me quedo con usted. No estoy bien anímicamente, estoy atravesando un mal momento. Por favor, andate, respetame. Además, si venís a quedarte conmigo y pretendés que te pague horas extras. ¿Horas extras, señor? Olvida, forget. ¿Cuándo me pagó horas extras? Me pagó una Australia la última vez que me pagó. Hace dos años que no me paga, señor. Un puchito más de Australia que me quedó, que quiero que te lo morfes. Vos vas al banco, pues te peleás y algo te dan. Por favor. ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Sabés lo que voy a hacer? Me voy a matar. No, no, espere. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? No, 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 escupí, escupí, escupí. No, me lo voy a escupí. Me lo voy a escupí. Escupí, no, espere. Cuántate, cuántate. ¿Cuánto? ¿Qué quieran? Un 14, te vas a traer. Sí, me lo vas a traer. Por favor. Penny, esto lo hicimos varias veces. Mirame, mirame acá. Te quiero enfrentar con la realidad. Lo nuestro no puede ser. Yo no soy tu novio, yo no soy tu amante, yo no soy tu juguete sexual, yo no soy nada. Nosotros tenemos que poder separarnos. Yo quiero armar mi vida. Yo ya no quiero sufrir más. Yo quiero estar bien. Entonces, para estar bien, necesito desprenderme de las cosas. Y una gotita, secretaria, jefe. ¿Renuncio ahora? No, 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 yo te necesito acá dentro. Flor, por favor. Basta, basta, de verdad. ¿Lo entendés? Sí. Ok. Señor, una cosa. Ahora que yo ya escupí las pastillas, ya me tranquilicé. Mire cómo estoy. Tranquila. Retranquila. Muy bien. Y ahora que ya la perdió Antonia para siempre, ¿no? ¿Hay una oportunidad? ¿Hay una chance entre nosotros dos? ¿Hay algo que pueda surgir? Una noche o que sea. Una cosita chiquitita, ¿sí? Te voy a dar con la mano abierta. No. Te voy a dar con la mano abierta. Por favor, Flor, retírate. No, un poquito. Déjame, déjame conmigo. Déjame conmigo. Señor. No estoy viendo. Señor, 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 pruébeme que yo soy adictiva. Es un segundo, es probar. Es probar, no cuesta nada. No, Flor, ándate. Flor, por favor. Chau. Chau, hasta luego. Déjame solo. No quiero que nadie venga, no quiero que nadie me interrumpa. No, no, no. Si le acabo de decir, no quiero que nadie me interrumpa. ¿Sí? El mes que viene, hable conmigo. No, pero yo no puedo creer que usted sea tan pelotudo. Pero estoy juntando ropa, pero de James Bond y Antonia. Porque además los rastros llegan hasta el dormitorio. ¿Le dice algo eso, querido? Para ver si se mueve un poco, por favor. ¿Qué quiere que haga? Que vaya para ver cómo James Bond arrima el bochin con Antonia. Bueno, viejo, pero si eso lo motiva. Pero haga algo, por favor. No. Hola, mamá. Bien, con... Uy, qué borracho. Escuchame una cosa, mi amor. ¿Qué pasa? No, 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 no. Anda, anda, Juan. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? Bueno, dámela. No, bueno. Juan, ¿cuándo está Antonia? ¿Eh? ¿Cuándo está Antonia? Está ahí, Antonia. No, te lo pido, por favor. Quiero ver a Antonia. No, pero Juancito, por favor, mi amor. Shh, 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 shh. Eso, anda, amor. Esa sonrisa. Sí, sí, sí. Está, la mano. No, bueno, anda, Juan, te lo pido. Amándola, mamá. Eh, mamá. Sí. Mamá, voy a buscar la llave cruz. No. No. Me parto la cabeza ese manganá. ¿Eh? Voy preso, ¿eh? Voy preso, voy preso. No, no, no. No, carajo, carajo, carajo. ¿Qué pasa, mierda? ¿Ese es Juan? Sí, era Juan. A ver si viene rápido y evita la matanza. Se lo pido por el amor de Dios. Aunque sea eso, Nilsen, por favor. Vámonos, chancho. No, vámonos. ¿Qué hacemos acá? No nos podemos quedar acá. Qué insistente que sos, pibe. ¿No te das cuenta de que se quieren quedar? Vos cállate, no opiné. ¿Eh? ¿Qué te la agarrás con Axel, que es mi amigo? Chancho, vámonos. ¿Qué hacemos acá? Vámonos en un hotel. Yo te lo pago. Un hotel con camita separada, ¿eh? Para los dos juntitos, ¿eh? Vas a vender tu cuerpo. Digo, para pagar el hotel. ¿Lo vas a vender? ¿Y a vos qué te importa qué voy a hacer? ¿Eh? Si al chancho lo cuido yo, vos no lo cuidás. Sí, así lo vas a cuidar. Haciendo la caminada por la noche, solo. Así la vas a cuidar. No, basta. ¿Sabés qué? No, esto no, no, no. ¿Por qué no nos volvemos al departamento? Yo tengo la llave y va a ser man hasta mañana, no va a llegar, así que... Chancho, vos estás re loco. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Yo me voy a hablar. No, acá, yo me voy a hablar. Nada te hablás. En papi no tendrías que haber venido nunca, en realidad. Sí, me voy, pero me llevo al chancho, ¿eh? ¿No te entra, Jorge, que vi que no se quiere ir? Basta, nos vamos. Dale. Te dejo las cosas acá, puede ser. Después las vengo a buscar. Vamos, dale. Vamos a ver si está todo bien, dale. Pero seguro. Mira que yo me quiero quedar. Guarda, chancho. Corta la luz. Corta. No, no, no. No lo puedo creer. No, 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 pero este tipo está loco. Tengo miedo. No, tranquila que está conmigo, lucecita, tranquila. Guarda, tenés cuidado. ¿Dónde está? No, no está acá. No, 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 y pasamos. No, no está. ¿Qué hice? ¡Vámonos! 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 No, no, Rolly, Rolly, no te erojes con nosotros. Lo que pasa es que no teníamos a dónde ir y nos veníamos a pasar la noche acá, ¿me entendés? ¿Me entendés? A mí qué mierda me importa. ¿A mí qué me importa? ¿Yo dije Rack? Dijo Rack. ¿A Rack a las cuánto? A Rack a las diez. Rack a las diez. Está bien. Rack a las diez. ¿A qué hora lo dije? A las diez. Eh, pero... No era nadie. Serían dos. Poner el tres. Sí, como a las cuatro de la tarde. Cuatro, pero cuarto a las diez. Tres y cuarto y yo... Pero no nos podemos ir mañana, Rolly, porque así tenemos un lugar donde nosotros no... Ni en pedo. Ni en pedo. ¿Pero por qué? No quiero... Se retiran, ya. Eh, sí, nos vamos a ir, Tejá. No, no queremos. Vivir acá, en tu sucucho. Chao. Dame un beso acá. Dame un beso. Dame un beso. No, 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 no. Te lo pido con amor de Dios, pero que no. Pero que lo estoy haciendo por tu bien. De verdad, te lo digo, Juan. Bravo, bravo, bravo. Bien, que viniste. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. No, 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 pero con esto no, con esto no. No, que lo pueden matar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. El cuadro de situación. Pero, ¿qué quiere decir que lo quiere matar este hombre? Es de los anillos, está armado. No, 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 pero podemos hablar. No todo es la violencia. Lo digo, soy un security. ¿Qué es lo que querés hacer vos? Simple. Matarlo. No, no, pero matarlo. No, no, no. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. No me arraste. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué tengo? Lo que no me gusta es que hablas muy mal de vos. Que metas a este individuo en tu habitación. Es anheloso. Porque sí, porque no se hace. ¿Por qué? Porque no es así, porque la vida es otra cosa. No es meter hombres en los cuartos. Es así, no es así. Mirá quién habla, mirá quién habla. ¿Por qué vino? ¿A qué vino acá? ¿A arruinarme la vida? No, estoy trabajando. ¿Ah, estoy trabajando? Además, me llamó tu señora madre, no vine solo. No, 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 pero es que, escúchame, había que sacar los juancitos de caminar. A mí Carlitos me encanta, de verdad. Me parece una persona... No, 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 no. Por favor, quédate quieto, por favor. Tenés que tranquilizarte. Mirame, ay, 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 el pelo no, del pelo no, ay, el pelo no. Ay, maná ya la miseria. Ay, señor Nelson. No, 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 no. No, 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 no. Sus, estos son como mis hijos. Yo sé. No pepe con tu huevo todavía. Discúlpeme. Un espejo. ¿Quiere un espejo? Discúlpeme. La bocha. No, discúlpeme. El pelado es muy cariñoso, el pelado no tiene ni un pelo de sonso El pelado no es alto ni bajo, no es lindo ni peo, no es gordo ni flaco Y baila con la gorda, y baila con la placa El pelado quiere joda y no le importa nada Se toma una cerveza o una cerveza